Bueno, la buena noticia para los habitantes del circuito número uno entre Siloé y Tierra Blanca que se había quedado sin fluido eléctrico no hace mucho, en horas de la noche, de hoy 26 de enero ya la energía fue restablecida, así que no hay ningún problema este viernes 26 con la energía nosotros continuamos contándoles a ustedes paso a paso cómo está la montaña mágica de Siloé y normal en cuanto a la energía, producto y alcantarillado reiteramos que esta parte se vio de energía hace unos cuantos minutos pero ya ha regresado definitivamente y toda la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé tiene servido de servicio de energía tanto en la vía pública como en los hogares de una parte de Siloé y de una parte del barrio de Tierra Blanca que se había quedado sin el servicio de energía hoy viernes 26 de enero 24 nos vemos entonces mañana con un video, muchas gracias por vernos no hay novedad esta parte que se ha quedado sin fluido eléctrico otra vez lo tiene y no fue sino unos cuantos minutos así que no hay ninguna novedad, todo está bajo control cuando la estrella de Siloé va iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali con esta panorámica de esta parte de la Comuna 20 que no se ve desde la calle aquí nos vemos pues mañana con un video, chao chao, gracias por vernos cuídense mucho, si van a tomar lo manejen